Bulldog americano. El bulldog americano es un perro fuerte que es apreciado por su versatilidad y naturaleza protectora. Presenta una sorprendente similitud con los antiguos perros de carnada, tanto en temperamento como en conformación. Hoy en día esta raza juega en su mayor parte el papel de una amada mascota familiar e intrépida guardiana de la propiedad de los amos. El bulldog americano se cree que se han desarrollado a partir de una antiguo mastiff y tiene ascendencia común con el bulldog inglés antiguo que actualmente prospera en los Estados Unidos. Los miembros de la primera raza fueron traídos a América en el siglo XIX por los inmigrantes que se negaron a dejar a sus leales ayudantes de cuatro patas, a merced del destino en sus antiguos lugares de residencia. Este perro se arraigó en su nueva patria debido a su capacidad de atrapar y retener cerdos salvajes. Por otra parte demostró ser un candidato ideal para el deporte del toro y del oso biting. El bulldog americano también sirvió como un cazador del juego de todos los tamaños que se extienden de los mapaches y de las ardillas a los osos y a los jabalíes. Al comienzo de la segunda guerra mundial, también se hizo famoso como un animal de trabajo multifuncional de rancheros y agricultores estadounidenses en el sur profundo de este país. La guerra llevó al bulldog americano al borde de una completa desaparición. Los especímenes restantes predominantemente vivían en granjas en el sureste donde fueron utilizados para controlar el ganado indisciplinado y proteger los dominios de los agricultores. La raza sobrevivió sobre todo gracias a su leal criador, John D. Johnson de Sumerville, Georgia, recogió los bulldogs americanos de la mejor calidad y comenzó el programa de cría para reconstruir su población. Es seguro decir que el mundo canino no perdió uno de sus eminentes miembros solo debido al trabajo diligente de este hombre. El bulldog americano es notoriamente famoso por su naturaleza feroz, aunque se hace evidente solo en las manos impropias. Este perro difiere de su pariente inglés por las piernas más largas y el físico más musculoso. Actualmente no tiene reconocimiento formal del American Kennel Club, pero sus miembros están autorizados a registrarse en el United Kennel Club desde 1999. Además, logró la aceptación de la Fundación de Investigación Animal y el Juego Americano Club del Bulldog. La larga lista de los regalos de la raza incluyen la caza, guardia, aunque también es reconocido como un animal de compañía por muchas familias estadounidenses. Durante la primera etapa de su historia, el bulldog americano fue percibido principalmente como un destacado combatiente en un deporte tan cruel como el toro biting, por lo que sin duda comparte parte de las tendencias agresivas de sus predecesores. Sin embargo, la socialización adecuada puede hacer de este perro un miembro maravilloso de cualquier familia. Es altamente protector de sus personas favoritas y por lo general demuestra un extremo afecto hacia los niños de cualquier edad. Por supuesto, los padres deben enseñar a su descendencia para evitar molestar al perro mientras está comiendo o roendo un hueso. A pesar de su reputación de maldad el bulldog americano bien criado es generalmente muy amigable con los seres humanos, por lo que siempre está contento de llegar a un nuevo conocido. Por otro lado, este perro percibe instantáneamente el peligro para su familia y su territorio y pasa rápidamente del modo amistoso al agresivo. También se convierte en un observador muy sonoro, que siempre señalará a sus amos sobre cualquier persona desconocida cerca de la puerta de la casa. Tenga en cuenta, sin embargo, que el espécimen bajo socializado del bulldog americano puede mostrar hostilidad a todas las personas. Esta raza es notable por una intolerancia absoluta en lo que respecta a sus contrapartes. En la mayoría de los casos es una mala idea mantener el bulldog americano en la misma casa con los perros del mismo sexo. También es propenso a instigar un conflicto con cualquier canino que cruza su camino. Es por eso que el bulldog americano siempre debe usar una correa robusta y preferiblemente un hocico en lugares públicos. También representa una amenaza letal para los animales de la calle, especialmente los gatos. Si usted ya tiene un gato del hogar usted debe considerar cuidadosamente su decisión sobre la adopción de este perro. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.